La Junta de Castilla y León se muestra muy preocupada ante la evolución de la pandemia. Todo por la situación actual y mirando el horizonte de las próximas dos semanas cuando tienen que empezar las clases en los colegios y nuestra vida normal regresa en cierto modo. Se plantean en muchos puntos de la comunidad un escenario parecido al de la fase 2. Buenas tardes a esta hora. La 8 Ávila es información, es actualidad. Es jueves 20 de agosto. Vamos con titulares. Castilla y León suma dos fallecidos más en las últimas 24 horas por la COVID-19. En Ávila también aumentan los casos, los hospitalizados y los brotes. Ante esta situación, las enfermeras abulenses alertan a la Administración y también piden precaución a los ciudadanos. La Agrupación Socialista de las Navas del Marqués ha registrado 2.000 firmas en la Delegación Territorial de la Junta. Piden que el Centro de Salud del municipio Navero cuente con mayor número de profesionales sanitarios, ya que en estos momentos la plantilla es solo del 60%. Se han reunido también con el Delegado Territorial. Les ha explicado que el problema está en la falta de disponibilidad de profesionales. Y en esta jornada seguimos hablando de la vuelta a las aulas. Mucho se está hablando y se hablará del inicio del curso. La Junta ya ha indicado que quieren que sea como otros años, presencial y con seguridad, aunque existe un plan B. Los padres también opinan que los alumnos deben volver a las aulas por su bien y el de las familias. En nuestra cita con el turismo por la provincia de Ávila, hoy nos detenemos en Montbeltrán para adentrarnos y conocer su iglesia de San Juan Bautista. Ya la han visitado en este verano más de 800 personas. En Deporte, el Real Ávila renueva al delantero Calderón y en el Dioce recuperan a Pablo Negro. Después de desvincularse del Santa Marta, que le permitió regresar en febrero al Colegios Diocesanos, el Medio Centro, que quieren volver a disfrutar del fútbol junto a sus compañeros, en una tercera división que está parada por el momento. La lleguada a Bulense Arroyomonte suma más éxitos. Los últimos triunfos los ha conseguido en el concurso de Doma Nacional Especial en el Centro Ecuestre de Castilla y León. En unos minutos sabremos qué ejemplares compitieron y con qué resultados. Es la imagen que deja nuestra capital en cuanto al tiempo. Aquí se ha registrado una mínima de 15 grados a las 3 de la madrugada. Ya en la provincia, 5 grados de mínima a las 5 de la madrugada en el puerto del Pico. Continúa el aumento de los casos y de los brotes en Ávila. Vamos con los datos de esta jornada respecto al coronavirus. Ávila ya suma 20 brotes activos que implican a 93 personas. Los casos de este jueves ascienden a 24 y 12 son de las últimas 24 horas. El número de hospitalizados asciende a 15, todos en planta. En naranja se encuentran las zonas abulenses del barco de Ávila, Candeleda, Montbeltrán, Arevalo y Burgondo. Esta última registra ya 14 positivos. Y ante la escalada preocupante de positivos en nuestra comunidad y también en nuestra provincia, las enfermeras de Ávila recalcan la importancia de la prevención y la protección para contener la propagación del virus. Recuerdan a las administraciones locales y autonómicas la necesidad de que tomen cuanto antes las medidas necesarias para frenar, dicen esta segunda ola que puede ser incluso más devastadora que la primera. Preocupación en los profesionales sanitarios y también en el gobierno regional. La Junta pide máxima precaución a los ciudadanos por las cifras actuales y las que pueden venir en los próximos días. El portavoz y vicepresidente de la Junta de Castilla y León habla de cómo se encuentran los miembros del gobierno regional. Si nosotros hoy dijéramos que estamos tranquilos, no estamos preocupados, no estaríamos diciendo la verdad. Estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados no solo por el crecimiento, sino porque con planes de contingencia, con camas, con dotación, con equipos y con actuaciones, hay una cosa que no es elástica y que no podemos hacer crecer, que es nuestros profesionales que están agotados. Por eso de nuevo llaman a la responsabilidad individual. Plantean para algunas zonas medidas muy parecidas a las que se llevaban a cabo en la fase 2, teniendo en cuenta un horizonte de dos semanas y un empeoramiento de los datos. La recomendación de la Junta de Castilla y León es que nuestros ciudadanos limiten su actividad al trabajo y al ocio y a las relaciones con los convivientes habituales, convivientes habituales en la familia, en el trabajo o su grupo de amigos habitual. La consejera de Sanidad ha hecho un análisis y enumerado algunas zonas básicas de salud que preocupan de manera especial. Entre ellas la de Burgondo, con 14 casos acumulados en los últimos siete días y un 23% de personas PCR positivas por 10.000 tarjetas sanitarias. Pero de momento no parece que a esta hora podamos decir que hay una nueva transmisión comunitaria, pero estamos muy encima de estas zonas en las que acabo de comentar. Aseguran que la situación no va bien en Castilla y León y tampoco en España. La Agrupación Socialista de las Navas del Marqués ha registrado 2.000 firmas en la Delegación Territorial de la Junta para pedir que el Centro de Salud del municipio Navero cuente con mayor número de profesionales sanitarios. Desde la Agrupación del PSOE en las Navas del Marqués aseguran que han recibido muchas quejas por parte de los vecinos de la localidad respecto al funcionamiento en estos momentos del Centro Médico Navero, una zona básica de salud que aglutina también a Naval Peral de Pinares y Peguerinos. Nuestros pueblos son estacionales, duplican o triplican en algunos casos la población en verano y la capacidad personal del centro en este momento está en torno al 60%. En las consultas ordinarias estamos hablando de entre 4 y 6 médicos, contando pediatría, y en las urgencias estamos hablando de un solo equipo médico de lunes a viernes, un médico, un técnico y entiendo que un enfermero. Entonces creemos que es muy deficiente para el buen funcionamiento. Una problemática, afirman, vienen arrastrando desde años anteriores, agravada ahora por la situación de la pandemia. Las medidas de seguridad para poder acceder al centro médico son mucho más estrictas, entonces en algunos casos se tarda hasta cuatro días en poder comunicar con un médico y sobre todo en poder tener una asistencia personal en el centro base de salud. También tenemos un problema y es las urgencias, solo contamos con un equipo médico de lunes a jueves, creemos que es completamente insuficiente porque estamos en torno a los 24.000 habitantes. Por todo ello han recabado en los últimos 12 días alrededor de 2.000 firmas que ya han registrado en la Delegación Territorial de la Junta para que se dé una solución a este problema. Y tras registrar esas 2.000 firmas, los miembros de la Agrupación Socialista de las Navas del Márquez se han reunido con el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández. Un encuentro en el que también han estado presentes la gerente de asistencia sanitaria María Antonia Pedraza y la directora médica de atención primaria Ana Arconada. José Francisco Hernández les ha explicado a los socialistas que saben la problemática y que están trabajando para solventarla. Asegura que no es una cuestión de presupuesto, sino de falta de disponibilidad de profesionales sanitarios en el mercado laboral en este momento. Si se conoce por cualquier fuente la disponibilidad de incorporación de cualquier médico que hable castellano a los centros de salud, en esta ocasión al centro de salud de las Navas del Márquez, se va a reducir una incorporación de forma inmediata. Como hoy por hoy no existe esa disponibilidad, tenemos que pedirles a los sanitarios sin duda un esfuerzo adicional que lo están realizando y cierta comprensión también a los usuarios, a los ciudadanos con esta situación. Yo creo que en breve seguramente podamos a lo mejor mejorar nuestras capacidades, pero repito, no depende de nosotros, depende de la posibilidad de incorporar a más personas. En política municipal, los populares reiteran al equipo de gobierno la necesidad de un plan de choque para el deporte abulense. Jacqueline Martín, portavoz del PP en la Comisión de Cultura, Educación y Deportes, apunta que después de 15 meses no hay ningún avance en materia deportiva. Incide en que las ayudas por parte del consistorio para los clubes deportivos que ascienden de categoría, a pesar de ser muy necesarias, brillan por su ausencia. Y el Grupo Municipal Socialista solicita revisar el estado del arbolado de la ciudad antes del otoño, cuando el empeoramiento de las condiciones meteorológicas puede generar situaciones de peligro. Por ello piden al equipo de gobierno que actúe en materia medioambiental y aproveche esta época de menor afluencia en los parques para hacer un diagnóstico cuidadoso del estado de las zonas verdes y así poder reparar lo necesario antes de que llegue el mal tiempo. Centrándonos ahora en la provincia, la Diputación continúa con la segunda fase de control de topillos en La Moraña. La segunda fase de la campaña para controlar la población de topillos que lleva a cabo la institución provincial en colaboración con la Junta comenzó el pasado 10 de agosto y ya son 21 las localidades abulenses donde se ha intervenido. En estos momentos se sigue trabajando con tres máquinas de la Diputación y una más contratada por la Mancomunidad de La Moraña. De hecho, los municipios donde más se ha incidido con estas actuaciones son las seis localidades donde la Administración regional detectó una mayor población de estos roedores, es decir, en Langa, Orcajo de las Torres, Rasueros, Mamblas, Madriga de las Altas Torres y Blasconuño de Matacabras. El grupo Por Ávila en la Diputación reitera la petición de instalar medidas protectoras entre el campo de fútbol de Naturávila y la carretera para evitar riesgos. Su diputado, Carlos Jiménez, insiste en el peligro que supone y aunque agradece la colocación de una señal vertical de límite de velocidad advirtiendo que se trata de una zona de juegos, considera que no es suficiente. Una preocupación que ya pusieron sobre la mesa en la última Comisión de Cultura, Juventud y Deporte. Por su parte, los secretarios provinciales de Organización y Acción de Ciudadanos, Carlos López y Julia Martín, continúan su ronda de visitas a las distintas agrupaciones locales de nuestra provincia. Esta semana han estado con los afiliados y cargos institucionales de la agrupación Barco Piedraíta, un encuentro que se enmarca dentro de la ronda de contactos para conseguir una mayor comunicación interna para acercar a las secretarías autonómica y nacional los problemas reales de los municipios. Después de semanas de incertidumbre, ya se ha dejado claro que la Junta quiere que la vuelta a las clases sea como siempre. La Consejería de Educación ya contemplaba este escenario de rebrotes y garantiza el inicio de curso de manera presencial. Mensaje a las familias. La vuelta a clase en septiembre será presencial. La educación es obligatoria y que es un derecho fundamental y por tanto como tal derecho fundamental estamos los responsables de educación haciendo todas las medidas para que sea seguro. Educación descarta la semipresencialidad a partir de los 14 años, pero está estudiando otras soluciones donde no se pueden desdoblar grupos. En algún caso puntual que no haya espacio, que sí que tenemos algún caso puntual, que en este volumen de centros que nos han mandado los planes nos plantean problemas de espacio, estamos viendo la posibilidad de turnos. Para reducir las ratios en algunas clases se incorporan 600 profesores en la pública y 200 más en la concertada. Tenemos mayor, por ejemplo, concentración en primaria y en la secundaria que en bachillerato, pero hay también bachilleratos en la zona urbana que por el volumen del tamaño de las aulas y de los centros pues también va a exigir desdobles en las áreas comunes. Si una clase tiene que hacer cuarentena por un caso positivo, la Consejería tiene un plan. La alternativa de educación es que sigan, evidentemente sigan sus clases, o sea, la formación de sus casas. No hay un aislamiento, digamos, educativo. La educación virtual también será la solución si confinan a una localidad y las autoridades cierran los centros. Por tanto, la Junta mantiene la vuelta al cole presencial y ante las nuevas medidas que ha propuesta la Consejera de Educación, la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos de Castilla y León muestra su opinión al respecto. Confapacal, de acuerdo con la Junta, considera que la educación presencial es insustituible y esencial para alumnos y familias y que sus ventajas superan al riesgo de contagio. Los niños tienen muchas necesidades de socializar, las necesidades afectivas que tienen con el profesor, como una persona de referencia. También es innegable que las familias también tenemos unas necesidades de conciliación porque estamos trabajando, llevamos ya seis meses haciendo esfuerzos muy importantes. Un inicio de curso que se contempla de la misma manera que otros años, aunque no se descarta la vuelta a las clases online. Por ello, creen que familias y profesores deben estar preparados. Dentro del plan de digitalización tendrán que contemplar todos los centros, ver qué necesidades hay, tanto del profesorado como por parte del alumnado, para garantizar que en caso de que haya que volver a una educación digital, esta se pueda realizar con garantías. La vuelta al cole atenderá todas las medidas sanitarias, incluido el uso obligatorio de mascarilla para los más pequeños. Si se cumpla la distancia de seguridad o no se cumpla, tendrán que llevar mascarilla, pero igual que lo están haciendo. Tanto padres como alumnos desean que el año escolar se pueda desarrollar de la manera más natural posible, dentro de la nueva normalidad. Y las dudas sobre el futuro inmediato también se trasladan al sector inmobiliario, donde se percibe un cambio en la tendencia. La COVID ha originado un incremento de en torno al 60% de personas que busca una segunda residencia en los pueblos. Se busca casa de pueblo con corral o patio, económica y en un núcleo de población pequeño de la provincia de Ávila. El perfil del comprador es el de una persona mayor de 40 años residente en Madrid. Se ha notado en que la gente ahora lo que está buscando son segundas residencias, por si acaso vienen las cosas mal dadas. Y sobre todo ha habido un aumento en la zona rural, casitas que llevaban tiempo a la venta, que como todos sabemos estamos a una horita de Madrid, sí que se está notando que mucha gente de Madrid está comprando casas en los pueblos. El incremento de clientes se puede situar en el 60 o 70%, según Tomás, que añade que también se ha experimentado un aumento en zonas residenciales del medio rural y sobre todo en el sur de la provincia. También hemos notado el aumento de gente que sale de Madrid y que quiere vivir en una zona rural más tranquila, que ya suele ser un poquito más mayor, a partir de 65 o 70 años, que están buscando también inversión en zonas cerquitas, por si algún día tienen que volver a Madrid a ver a los hijos. Por lo que se refiere a los cambios de tendencia en la búsqueda de casa en la capital abulense, el cliente se inclina por viviendas unifamiliares con zona exterior o terraza. Sobre todo casas luminosas. Antes a lo mejor se metía la gente en casas un poco más oscuras o de interior y eso ahora mismo la gente, uy, no, 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 yo es que, uy, si me pilla un confinamiento en una casa así interior es que me muero. Incertidumbre en torno a los alquileres de alumnos de la Escuela Nacional de Policía que aún no saben cómo van a desarrollar el curso. Todavía no saben si el curso le van a desarrollar de dos meses en dos meses, es decir, si vienen la mitad de alumnos ahora y dentro de dos meses la otra mitad y así se van a ir turnando. Ni el número de externados que habrá son las nuevas tendencias en la búsqueda de viviendas derivadas de una pandemia que sigue con nosotros. Y para seguir poniendo en valor los espacios naturales, en Consejo de Gobierno de la Junta se ha aprobado un montante económico de un millón y medio de euros en el marco de las ayudas dirigidas a zonas de influencia socioeconómica. Unas subvenciones que en nuestra tierra serán de más de 176.000 euros y que irán dirigidas a 15 municipios con espacios naturales protegidos de la Sierra de Gredos y la Sierra Norte de Guadarrama, en Peguerinos. Una inversión que podrá ir dirigida a la mejora de infraestructuras, acondicionamiento de senderos o rehabilitación de casas rurales, entre otras cosas. Un apoyo al medio rural, un apoyo a esos municipios que tienen también valores medioambientales singulares y excepcionales y también, por qué no decirlo, pues el reforzamiento de esos valores que se traducen en actividad económica, en turismo, en sostenibilidad, por lo tanto, pues unas ayudas muy importantes para Ávila. De la mano del programa Apertura de Monumentos de la Junta, hoy conocemos la Iglesia de San Juan Bautista, en Montbeltrán. Una iglesia gótica que parece que obedece a dos partes distintas. Comenzó a construirse en el siglo XIV con la capilla mayor, aunque en los siglos XVI y XVIII se realizaron varios añadidos. La gente, la verdad, que cuando entra por allí por la puerta y mira para arriba, se queda asombrada. No esperan ver lo que tenemos aquí dentro. Originalmente, el edificio se construyó con una doble función, proteger a los vecinos ante un ataque y servir como lugar de culto. Una iglesia declarada Monumento Histórico Artístico en 1982 debido al patrimonio que en ella esconde. Aunque para los habitantes de la zona, la joya de la iglesia es la Virgen de la Puebla. La patrona del pueblo junto con San Roque. Nuestra capilla de la Virgen de la Puebla, que es divina, y todo el mundo la queremos aquí mucho, junto con San Roque. Un templo lleno de elementos artísticos. Tienes la de Gregorio Fernández, que es una reliquia. Tienes Santa Ana, que es otra reliquia. Y tenemos las rejas, que son de los hermanos Ramírez de Ávila. Un patrimonio digno de admirar y que, gracias al programa Apertura de Monumentos de la Junta, ya ha atraído a más de 800 personas este verano. Nos quedamos ahora en la capital. La Casa de las Ideas es uno de los tres espacios donde se están celebrando actividades de animación juvenil este verano, además de en el refugio en San Antonio y en el Espacio Joven. Actividades de una hora de duración en grupos reducidos como juegos de billar, dardos o un escape room. Para participar hay que inscribirse primero en el Espacio Joven. Además, se están impartiendo clases de refuerzo de técnicas de estudio y apoyo escolar. Durante el invierno de septiembre a junio también hay talleres para jóvenes entre 10 y 30 años. Muchos ya han abierto el plazo. Los grupos de técnicas de estudio y de apoyo escolar siempre son los mismos durante todo el mes y luego las actividades son puntuales. La decoración de camisetas la semana que viene, esta semana hemos tenido lo del scrapbook que ha comentado Paloma y lo del escape room se hace en varios días también con grupos reducidos. Haciendo cosas que les enganche, que sean divertidas, que aprendan, siempre viene bien. Lo que tenemos que evitar a toda costa es el botellón, el que la gente ande por las calles sin ningún sentido y todas estas cosas les ayudan y les aficionan. Y la campaña Compra con Corazón Construye Ávila para reactivar el comercio de proximidad de nuestra ciudad afectado por las consecuencias de la crisis sanitaria suma más de 130 establecimientos adheridos. Una iniciativa desarrollada por el Área de Comercio del Consistorio que mediante la imagen de un corazón multicolor en cuyo interior se distingue el perfil del Arco de San Vicente representa la diversidad de establecimientos y la unión entre ellos. 136 comercios que se han sumado hasta el momento a este proyecto gratuito que trata de fomentar el consumo abulense. Ávila se ha sumado al programa 1 más 1, una recogida solidaria de alimentos que Bernat Gómez ha llevado a cabo por prácticamente toda la geografía española en una bicicleta de montaña. En la capital abulense ha conseguido 200 kilos para el Banco de Alimentos. Salió de Barcelona el 16 de julio con la finalidad de hacer 72 etapas con una media de entre 50 y 85 kilómetros diarios de recorrido para ayudar a los bancos de alimentos. Lo que nos tiene que enseñar la pandemia que estamos pasando es que si no nos ayudamos un poco entre todos el país ya está suficientemente mal y va a estar peor. Yo creo que todos tenemos que tener la responsabilidad de arrimar un poco el hombro y mirar un poco más hacia el lado y no tanto hacia nosotros mismos. Es el periodista Bernat López que decidió subirse a su bicicleta y comenzar el programa solidario 1 más 1. Un gran proyecto 1 más 1 donde va a pedalear durante 5.000 kilómetros por toda España cogiendo y suministrando y haciendo para que la gente done alimentos para los bancos de alimentos y ayudar así a todas las familias que en estos momentos están necesidadas. Ya ha recogido casi 3.000 kilos de productos de alimentación y en Ávila ha sido alrededor de 200. Nosotros muy agradecidos sobre todo a la gente que ha cooperado porque yo sé que en Ávila la gente ayuda mucho pero toda, desde el nivel más bajo hasta el más alto, todos ayudan y yo estoy muy agradecido a la gente de Ávila. Bernat López ya continúa su camino pero afirmó sorprenderse de la acogida que recibió en nuestra capital tanto por parte de grupos de ciclistas como institucional. Momento ahora para el deporte. Más renovaciones en el Real Ávila. El último en decir que sí a continuar en el club es Anthony Calderón. El delantero asumió la responsabilidad del 9 tras la marcha de Rubo, la campaña pasada y sumó goles. Ahora se confirma que estará a las órdenes de José Manuel Jimeno. Calderón sigue en el Real Ávila y Pablo Negro que no se mueve del Colegios Diocesanos donde terminó la temporada pasada procedente del Santa Marta. En el Dioce he pasado mis mejores años a nivel deportivo, en juvenil. Frase de Pablo Negro al que relacionamos siempre al color amarillo, que defendió en la división de honor y luego en el conjunto senior, junto a compañeros que ahora vuelve a tener cerca tras desvincularse del Santa Marta. Club que ya le permitió en febrero regresar a Ávila. Recuperamos a un jugador que para nosotros es muy importante y que seguro que nos va a aportar mucho, sobre todo en el ataque. Es bueno por la competencia que puede haber en el equipo, el tener un plantel de jugadores del nivel de Pablo. La ilusión del equipo es todavía mayor porque somos gente joven, gente que ya hemos competido juntas, que hemos hecho unas cosas muy bonitas para este club y en esta ciudad y queremos volver a hacer cosas grandes. Un reto personal y grupal en una liga que se presume difícil. Sabemos que va a ser un año complicado pero bonito a la vez y nada, ahora prepararnos lo mejor posible para en cuanto el míster y la gente nos diga que la competición vuelve. Para Hyundai y para el grupo Cervera es muy importante apoyar el fútbol y en este caso estar al lado del Diocesano en esta aventura bonita y esperemos que eche pronto a rodar. Deseo compartido por todos los que están en el mundo del fútbol. Indiscutible triunfo de la lleguada a Arroyomonte en su tercer concurso de la temporada, en el Dedoman Nacional Especial celebrado en el Centro Ecuestre de Castilla y León. Indiscutible, así califican en la lleguada a Arroyomonte su participación y resultados en el concurso de Doma Nacional Especial. En el Centro Ecuestre de Castilla y León mostraron lo mejor de sí Pampero F.S., Norteño F.S., Molinero F.S., Joya F.S. e Isleño F.S. quienes han conseguido cuatro Copas ANCE, siete medallas de oro y tres de plata. Todo en este tercer concurso, requisito imprescindible para la final de la Copa ANCE que se celebrará en SICAP y con el que lideran el ranking de Doma Clásica. Los jinetes salmantinos Alberto García Briñón y Marco García han trabajado con estos ejemplares y el resultado ha sido el triunfo en todas las categorías. De esta manera, el Gran Premio estuvo dominado por la lleguada de San Bartolomé de Pinares con Isleño F.S. y Joya F.S., que se adjudicaron el oro y la plata tanto en el Gran Premio como en el Gran Premio Especial. Veamos ahora la previsión del tiempo de cara a los próximos días. Se prevén lluvias en la jornada de mañana y un ligero descenso de las temperaturas. En la Moraña se espera una jornada lluviosa, con temperaturas de 28 grados y mínimas que rondan los 15 en Arevalo. En la capital abulense, el mercurio asciende hasta los 29 grados de máxima y mínima de 15 grados. Ya en el Valle del Corneja se esperan lluvias y temperaturas que alcanzarán máximas de 27 grados en Piedra Aita y en el Barco de Ávila. En el sur de la provincia se alcanzará la máxima registrada, llegando a 32 grados en Candelera. En la zona de Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves, el mercurio rondará los 27 grados, alcanzando la máxima en Piedra Alaves con 30. Ya en el Valle del Alberche las temperaturas rondarán los 28 grados en puntos como el Barraco y alcanzarán los 31 en el Tiembro y Cebreros. En Tierra de Pinares la máxima prevista será de 26 grados y una mínima de 14 en las Navas del Marqués. Por lo tanto, mañana se espera un día lluvioso en casi toda la provincia y un ligero descenso de las temperaturas. De cada los próximos días se esperan jornadas soleadas y un ascenso de temperaturas hasta llegar a los 30 grados el lunes. Con el tiempo nos vamos, sigan muy atentos a nuestra programación aquí en la 8 Ávila. Pásenlo bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!